Para Víctor, cara bonita Para quien mi buen pedido Para Víctor, cara bonita André pues para Víctor que estoy solicitando por los temas sobre La de la cara Por cierto pedido de los temas que digan Recuerden por este carril Con el resto de la música y vivo con el C Con el solo se le quita Y aquí me tienen perdido Por una gran vuelta No me importa que te chiquen Mi corazón no me olvida Y me estoy teniendo a tragos Lo que me queda de vida Se ha marchado de mi lado, yo no se fue con ellas Aquí me tienen llorando, tomándome esa guaseña No me cuente si yo quise, a esa mujer que atreva Y al pesar de mi pobreza, y se alcanza en una estrella No me cuente si yo quise, y te pido hasta la vida Y la tuve entre mis brazos, y la de ser su boquita Quiero que vuelva otra vez, la de la cara bonita La mancha ha movido y mi alma se fue con ellas Y me tienen llorando, tomándome esa guaseña No me cuente si yo quise, a esa mujer que atreva Y al pesar de mi pobreza, y se alcanza en una estrella No me cuente si yo quise, y se alcanza en una estrella No me cuente si yo quise, y la de ser su boquita No me cuente si yo quise, y la de ser su boquita No me cuente si yo quise, y la de ser su boquita No me cuente si yo quise, y la de ser su boquita No me cuente si yo quise, y la de ser su boquita No me cuente si yo quise, y la de ser su boquita No me cuente si yo quise, y la de ser su boquita No me cuente si yo quise, y la de ser su boquita Tú no puedes hacer esto, me puedes hacer a mi mamía No puedes abandonarme después que te divina No digas que no me quieres No mames si me querías Te volví a despedir, me pidió y contestó Tengo a mi novia en persona, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia, porque esta vez te pasó Y sabe a que esta barba, que sube de mis esquinas, se apena al sol Y sale su amor Y saco una espada cuartita, de ella le dio un sentido Te volví a despedir, me pidió y contestó ¡Gracias! ¡Gracias!